Dentro de un vehículo sedán quedó el cadáver de un hombre, atacado a balazos en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. La víctima conducía el automotor cuando fue alcanzada por dos hombres que se transportaban en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones. Los bomberos voluntarios lo identificaron como Denilson Osorio. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este hecho, aunque las autoridades sospechan que pudo tratarse de un ataque directo.